Estudiantes de Peñeta Rocha visitan las zonas quemadas de Teresa. El pasado sábado, los alumnos de 1º de ESO del IES Peñeta Rocha hicieron una salida a Teresa para visitar las hectáreas quemadas por el incendio que tuvo lugar este verano en el Alto Palancia. Esta salida les servirá para la asignatura de proyecto interdisciplinar donde harán un huerto escolar y unos plantones que en un futuro replantarán en la zona afectada.